Los venideros años puedan volver a transitar las calles de Barquisimeto, el Estado de Olar, acompañando en procesión a la Madre del Cielo. Y justamente vamos a conversar con una señora que se me acercó y me dijo, qué triste es no caminar en procesión con la Divina Pastora de las Almas, pero vengo hasta este templo parroquial para agradecerle por múltiples favores. Señora Marisol, bienvenida a la pantalla de Globovisión, que se convierte para usted en una ventana de fe. Cuéntenos qué significa para usted, o qué significó caminar durante 10 años en la procesión de la Divina Pastora. Bueno, ante todo, muchas gracias por dejarme participar. Y otro es que eso es algo muy hermoso, que se siente un gozo espiritual, un unión familiar. Y aparte de eso, bueno, le pedimos por muchas cosas, por la salud, por las personas, por los niños. A nivel mundial le pedimos a la Divina Pastora y estoy segura que ella nos va a ayudar justamente en esta cuestión de pandemia, que hay tantos niños, tantas muertes y tanta, bueno, tanta tristeza. Pero igual le digo que caminar, eso creo que son 9 kilómetros que se camina, es lo más hermoso que existe. Gracias. Fuera de cámara, ella me preguntaba que si yo he hecho la procesión a la Divina Pastora y le comento que no. Pero en esta misa, en esta Eucaristía que se está celebrando la segunda del día, vemos como los fieles rezan a Dios poder volver a caminar con la Madre del Cielo. Así también yo rezo hoy para que algún día me conceda la gracia de estar con todos los venezolanos celebrando esta procesión de la Divina Pastora y las Almas. Pero vamos a continuar conociendo los testimonios de la gente que se acerca acá. Y nos encontramos justamente con la sobrina de la señora Marisol, ella es Angie, que también ha caminado en procesión con la Divina Pastora y las Almas. Cuéntenos a toda Venezuela, a los que nos sintonizan a esta hora, ¿qué significa para usted recorrer las calles del estado Lara de Barquisimeto con la Madre del Cielo? ¿Y qué significa también no hacerlo por motivos de la pandemia? Bueno, hacerlo es algo muy especial. También traemos como la tradición, porque mi abuela también nos llevaba a la procesión. Siempre hemos sido devotos a la Divina Pastora y de verdad que en este tiempo de pandemia no poder ir a la procesión como es de costumbre. Es bastante triste porque tenemos la costumbre de siempre ir y acompañarla en su procesión. Pero bueno, tenemos aquí este templo, ya tenemos dos años seguidos viniendo aquí por cuestión de pandemia, no hemos podido ir a la procesión. Y sería como una manera de visitarla, pues también visitarla para venir a traer nuestra pegada y al cese de la pandemia también, porque esperemos que este año próximo sí podamos ir a la procesión como hacíamos años antes. Son los anhelos y las esperanzas de todo el pueblo caraqueño que se acerca a este templo parroquial de la Divina Pastora para rendir homenaje a María bajo esta vocación que cuida, bendice y guía a la iglesia. También el padre comentaba en la misa que hace una invitación a todas las personas que nos están viendo a través de la pantalla de Globovisión para que se acerque acá a la pastora en Caracas para que celebren las diversas eucaristías. Ya ahorita está terminando la segunda que comenzó a las 9 de la mañana, habrá una tercera a las 10 de la mañana, a las 11, a las 12 del mediodía, a la 1 de la tarde, a las 2, a las 3 y a las 4 y media que será celebrada por el Cardenal Bartasar Porras, siempre por supuesto cumpliendo con las normas de bioseguridad ante el COVID-19. A las 2 de la tarde después de la Santa Eucaristía habrá un rosario en honor a la Divina Pastora y también después de la misa solemne de las 4 y 30 se hará una procesión vehicular para que todos los fieles desde su casa, desde su balcón, desde su comercio, puedan elevar las oraciones ante la imagen de la Divina Pastora que recorrerá esta entidad parroquial acá en Caracas. Este es el aporte que tenemos y regresamos el pase al estudio. Adelante. Gracias a José Alejo Benítez. Así que váyase allí, asista si es posible a una de las misas, váyase con su tapabocas y tenga esta experiencia de visitar y de agradecer de esta manera a la Divina Pastora por los favores recibidos, por ese acompañamiento durante este año, estos 365 días, Fabi. Acompañamiento, consuelo, protección, luz, amor. Yo creo que la imagen de la Divina Pastora representa mucho para su feligresía. Y de inmediato, Juancho, nosotros vamos a compartir también imágenes de lo que fue hace minutos esa salida de esta advocación mariana, pues cuando inicia este recorrido de 108 kilómetros hasta llegar a la Catedral Metropolitana, Catedral además donde permanecerá hasta finales del mes de enero. ¡Qué belleza, Juancho! Bueno, fíjate que el padre Jesús Ramírez, que es el párroco allí en Santa Rosa, decía precisamente que ellos prefirieron, en este caso, la autoridad de la arquidiócesis, que es el administrador apostólico, el obispo Víctor Hugo Basave, quien es el obispo titular de la diócesis de San Felipe, la decisión de no hacerlo a puerta cerrada, de no dejarlo, que sigue siendo de alguna manera la alternativa, que es lo virtual, la transmisión virtual, como usted lo ve ahora mismo a través de la cobertura especial de Globovisión, sino que entonces, bueno, le armaron ahí su Pastora móvil, ahí se lo llevaron a su tallercito mecánico, se lo pusieron ahí a tono, le pusieron su gasolinita y ahora se va a su gran recorrido en esta visita 166. Mira, y ahí está. Y aún así, lo que tú comentabas, Fabiana, en relación a que es un pueblo que quiere celebrar junto a su madre, junto a la Divina Pastora, y de alguna manera, en algún momento, como tú lo comentabas en relación al Día del Nazareno, se desborda y quiere ver la imagen. Sí, porque además recordar que este recorrido será sin parada, entiendo que solo va a haber una para una suerte de homenaje muy puntual, pero del resto no va a haber parada, y pues, bueno, es esa alegría o esa emoción que tiene el feligres, el devoto, de poder ver a su patrona, a su madre espiritual, a esa imagen a la que le atribuyen distintos favores, distintas gracias, y nosotros también queremos seguir conociendo las distintas imágenes de nuestros devotos. ¿A qué aún siguen llegando, Juancho? Aquí está activo el WhatsApp Mariano de Venezuela, el 0412-377-39. Y aquí está la imagen, Fabi. Bendícenos, Madre, nos piden acá, le piden a la Divina Pastora acá a través de nuestro WhatsApp, esta imagen, son dos imágenes, ciertamente, Juancho, una en este figurín y otra que está acá en el cuadro al fondo. Virgencita, desde Cubiro, estamos orando por toda Venezuela y por mi familia, es Miriam. Pido, Virgencita, por la salud de las familias Pérez Lucena Peralta Freites, Divina Pastora, protégenos con tu manto sagrado. Amén, Juancho. Y qué bonito es rezar, qué bonito es orar. Y si usted también, como en Cubiro, quiere pedir por una familia, quiere pedir por la salud de alguien, por alguien que en este momento, muy cercano, muy querido, atraviesa por un mal momento, hágalo. Escriba su oración al 0412-377-3910. Decía Rina, hoy es el día de su milagro. Llama a Orlo Poncho en pantalla completa. Mira qué hermosa esta imagen tejida de la Divina Pastora. Nos escriben, mi devoción viene desde la fe de mi hermana, que recorrió el camino de la fe muchos años. Hoy le brindo tributo, un honor haberte tejido, Pastora de Venezuela. Qué belleza, Juancho. Y habla de más esta imagen y este testimonio de esta devoción generacional. A veces, pues la mayoría de los casos incluye quizás la figura maternal o hasta la figura de la abuela, pero en esta oportunidad es la hermana quien infundió o quien tuvo incidencia en el aviomiento de esta fe en el caso de esta televidente que comparte con mucho cariño este testimonio. Tú sabes que esto de alguna manera se transmite. Fíjate esta linda muñequita, este tejido en honor o inspirado en la figura de la Divina Pastora. Y me parece por la redacción, fíjate que ella le rinde tributo a alguien que parece que ya no está, que ya debe haber muerto, recorrió el camino de la fe muchos años. Esta devoción, dice, me la transmitió mi hermana. Entonces, claro, dice un honor haberle tejido, Pastora de Venezuela. Y que en vida fueron un testimonio de fe y de cercanía a la Divina Pastora. Es que esto es una cosa, esto va más allá de todo. Yo quiero a usted, Fabi, que lo sintamos, se nos ponen la carne de gallina, como dice, se nos paran los pelos verdaderamente al vivir estas experiencias que son tan importantes y tan profundas, porque toca lo humano y toca lo sagrado. Hasta lo intangible. Yo creo que incluso a veces las palabras quedarían cortas para hacer entender o para visibilizar las distintas gracias que los devotos refieren a esta imagen mariana de más de 300 años de creación. 0412-377-3910, el chat de la Divina Pastora, el WhatsApp mariano de Venezuela. Desde Quebrada Arriba, en el Estado Lara, esta imagen nos la envía Fernando Cuicas con la imagen de la Divina Pastora. Agradecerles también, Juancho, a todos los barquisimetanos, a todos los del Estado Lara que están en sintonía el día de hoy y que nos acompañan en esta transmisión especial que con mucho gusto y con mucho amor y compromiso hemos decidido brindar a través de esta pantalla. Y aquí me parece ver lo que probablemente esta imagen va a ser llevada también acá en hombros, en procesión. Claro, ya esto es la iniciativa y bendito sea Dios Todopoderoso de cada uno de los pueblos, en este caso desde Quebrada Arriba, ahí en el Estado Lara, que la misma comunidad va a organizar su procesión con su vida ahí, con el párroco ahí en la iglesita del pueblo, que eso también es bonito. Muestras espontáneas de amor, muestras espontáneas de devoción y de ese tributo que le rinden a su patrona. Pero hay más, Juancho. 0412-377-3910, este es el momento de pagar su promesa a la Divina Pastora a través de esta programación de Globovisión. Fabi. Acá nos llega esta imagen, vamos a conocer, nos dice mi pastorcita en mi pesebre, regalo de mi hija Francis, que pues lamentablemente ya no está en este plano terrenal, nos acompaña junto a Jesucristo, José y el niño nos escribe esta devota de la Divina Pastora, gracias por compartir con nosotros esta imagen. Es como una pequeña procesión que incluyeron allí en el pesebre. Y fíjate nuevamente lo que decíamos antes, su hija falleció, su hija ya no está. Lo que conversábamos, un tributo también y un honor, o ese símbolo para honrar la memoria de los que ya no están. Lo he dicho a lo largo del 2021 también, Juancho, sin duda alguna atravesamos un momento muy complejo, donde ciertamente está la pandemia del COVID-19, pero aún así la vida ha continuado. Y quizás también hay otros diagnósticos con enfermedades crónicas, terminales, y es allí donde también el ser humano debe rendirse y tener la humildad, como lo hemos conocido en los testimonios de los distintos devotos con los que hemos conversado, de rendirse a la fuerza divina y solicitar la ayuda, la protección y por supuesto la salud, que creo que es lo más fundamental de todo, Juancho. Fabi, y gracias a ustedes por compartir, por abrir su corazón este día, a través de esta cobertura especial de la festividad de la Divina Pastora por Globovisión. Desde acá, muchísimas gracias por quebrantarse y por derramar su corazón y exponer su experiencia de vida. Más testimonios de fe en las voces marianas del pueblo de Venezuela. Bueno, señores, buenos días para todo este maravilloso equipo del Solidario, para Guancho, para Venezuela, para todo ese equipo maravilloso de Globovisión, que es un canal espectacular con clase, y de información espectacular y de verdad, bien, 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 bien bueno de verdad para todos, que nos llegue a todos los hogares de Venezuela. Bendiciones desde aquí, desde Caracas, humildemente a este servidor Samuel Robinson, Caracas, Venezuela. Se les quiere mucho, bendito sea por siempre el Señor y que la Divina Pastora, que nos ilumines a todos con su bendición, con su manto sagrado. Chao, chao. Se les quiere mucho. Vámonos adelante, para arriba, así es, Guancho. Chévere, chévere tu equipo. Gracias, Samuel, gracias, y gracias por esa bendición. Déjenos también voces marianas del pueblo de Venezuela a través del 0412-377-3910. Nos dé a la notica de voz porque esta es una programación dedicada al pueblo, a las devotas y a los devotos, Fabi. Dentro y fuera de nuestro país, más adelante también compartiremos cómo se vive esta devoción en Chile, que también nos hacen llegar su imagen, pero por lo pronto, Juancho, a nosotros nos corresponde retomar este contacto con nuestro compañero José Alejo.